Esta noche a partir de las 22, en el Complejo Nicolás Vitale de la Zona Sur, el Tribuno Basket recibirá en WWE de Catamarca, en una nueva fecha del Torneo Federal de la Mencionada Disciplina. Los dirigidos tácticamente por Ricardo de Checo buscarán sumar de a dos puntos en lo que queda de la temporada regular con el objetivo de clasificar segundos en la División Nua de la Conferencia Norte. Para ser escolta, no depende solamente de lo que haga el conjunto verdolaga, ya que además deberá esperar los resultados que obtenga Nicolás Avellaneda de Santiago, actualmente segundo de Talleres de Tafí Viejo. Respecto al rival de hoy, ambos combinados ya se enfrentaron en la presente temporada con triunfo para el Tribuno Basket, 93-68, aunque ese encuentro quedó en el pasado y los jugadores del conjunto salteño lo saben, no tenemos que confiarnos porque todos los partidos son distintos, los jugadores, remarcó en la semana pivote norteamericano Eric Freeman, tras una de las prácticas de la semana. Salteños y catamarqueños calentarán la fría noche en Orteña en busca de una victoria. Los dirigidos por De Checo tienen la necesidad de ganar para seguir con las esperanzas intactas de llegar lo más arriba posible en la tabla de posiciones antes de los playoffs y visitantes comandados por Carlos Cáceres, buscarán sumar alguna otra posición pensando en los playoffs de reclasificación, luego, el TBB tendrá otros dos partidos. El domingo, también de local, nada menos que ante el puntero de la División NOA, Talleres de Tafí Viejo y más. Adelante cerrará la fase regular de la competencia jugando de visitante, ante el conjunto de Juan Bautista Alberti de Tucumán. Ese partido será el viernes 29.